Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos encontramos en el reparto residencial Coli. La propuesta de hoy la tengo a mis espaldas. Es una mansión millonaria con un diseño único, estilo ecléctico en forma de castillo. Antes de empezar este tour, quiero agradecer a todos los que me apoyan y les gusta mi contenido. Quédate hasta el final del video para que conozcas esta casa y sus interiores. Ah, se me olvidaba. Recuerda que al final del video estaré revelando su precio. ¿Estás listo para verla? Go. El que conoce de La Habana sabe que el residencial Coli es una de sus zonas más exclusivas. La ubicación de esta propiedad es muy céntrica y estratégica. A pocos metros de la avenida 23 y el parque Amendares. Distribuida en tres pisos. En la planta baja tiene la sala, saleta, comedor, cocina, cuarto de servicio, portal, terraza muy amplia. En la segunda planta tiene cuatro cuartos con balcón y dos baños. Y en la tercera, otro cuarto más y una amplia azotea. Y en el sótano se encuentra el garaje. Su diseño arquitectónico, ecléctico, burgués o neocolonial con símbolos del renacimiento. Ayúdenme en los comentarios los que saben que tengo un poco de dudas sobre esto. Me cuentan que los primeros propietarios eran devotos, por eso los detalles religiosos. Aunque este no sea un canal de historia, les contaré brevemente la de esta casa. A muchas personas les interesa saber las historias que hay detrás de cada casa y siempre que esté a mi alcance, se las haré saber. Según me cuentan, aquí vivió junto a su esposa el conde. Como le conocían, desde 1939, mismo año de construcción de la vivienda, hasta el año 1947, en que fallece su esposa de una enfermedad. Y dos años más tarde, muere el conde. La casa quedó habitada únicamente por la sirviente hasta el triunfo de la revolución, que después es otorgada a la actual familia que la tiene actualmente. Me cuentan que el famoso conde no tuvo hijos ni herederos. Si alguien conoce más sobre esta historia, puede ponerla en los comentarios y así aprendemos todos. Continuamos con este tour, notarán los espacios e iluminada que es esta sala, que quizás el amueblado ni la pintura las favorecen mucho, pero no duden de que es un cazón en su totalidad. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con el comedor. La casa conserva casi todos los detalles originales de su construcción inicial, desde el piso, los detalles de las paredes y esta interesante chimenea. Así que si te gustan los espacios amplios y ventilados, esta es tu mejor opción. No quería pasar por alto este escrito bíblico que hay en la sala y la pieza del santo, que aportan mucho valor a esta construcción por su historia y misterios. Forman parte de la decoración de la casa. Estos son símbolos del estilo burgués cubano de la época, teniendo como base el estilo ecléptico de inspiración norteamericana. Ahora pasamos a la terraza, pero antes vemos este pequeño toilet para uso de visitas. Vemos todos los portales y espacios que se pudieran aprovechar aún más y así hacer más funcional la mansión. Desde aquí vemos la entrada al garaje. Es en el sótano de la casa, con espacio para dos autos y otra parte sin techo, que se ve que cabe otro auto más. Mucho jardín y lo mejor que tiene es que está todo cercado, garantizando la seguridad del inmueble, que además cuenta con rejas en todas sus ventanas para así tener mucha más seguridad. Noten los diseños de las ventanas y espacios. Ahora subimos a la primera planta. Caminamos por este hall y tenemos este balcón con vista a la calle. Desde este ángulo se ve mejor el diseño de las paredes y ventanas que no están en las mejores condiciones, pero no es nada que no se pueda reparar. Entramos al primer cuarto de la primera planta. Mantiene los detalles del piso que tiene toda la casa, muy amplio y con un puntal alto, características de este tipo de propiedades de esa época. Es tan grande que cabe en tres camas cameras. El baño es enorme. Me recuerda al de alguna película norteamericana que vi alguna vez. Por esa puerta se entra al otro cuarto. Vemos cómo está distribuido. En la parte del inodoro, la bañadera y el otro para la lavadora y una enorme ventana que tiene a este costado que entra mucha luz y claridad. Esta terraza le pertenece al cuarto anteriormente mostrado. Es muy espaciosa. Quizás por las cosas que tiene no se puede apreciar bien su tamaño, pero es enorme y con este balcón con vistas al exterior. En esta master suite seguro era donde dormía el conde y su esposa. Una habitación de ensueño. Disfrútenla. Esta es otra habitación. Está siendo restaurada. Por eso en el otro cuarto habían tres camas porque este no está siendo utilizado actualmente. Igualmente con vista a la calle y notamos su dimensión. Tienen además este closet que podrán ver a continuación. Y en fin, son habitaciones muy espaciosas y muy grandes con perfectas para parejas. Este es el baño de esa habitación y por estas escaleras subiremos a la tercera y última planta. No pudimos entrar a este cuarto de arriba porque estaba ocupado, pero por dentro me comentan que está en perfectas condiciones. Por fuera, sí hay que repararlo un poco y algunas otras zonas de la casa que también necesitan reparación. Pero ya los dueños se están encargando de eso, pero empezaron de abajo hacia arriba. Y para añadir, la casa tiene gas de la calle, teléfono, tanques elevados y muchas otras características que la hacen especial. Desde aquí tenemos una gran vista a los alrededores de la zona. Noten el diseño del techo, de los muros del techo en forma de castillo, como si fuese una fortaleza. Esta es la cocina, que quizás sea pequeña, pero recuerden que en estas casas no hacían mucho énfasis en las cocinas, ya que los dueños en la época de antes no lo utilizaban ni entraban a estas, solo era para el personal de servicio. No es como en la actualidad que sí, se profundiza más en esa área de la casa. Esta otra habitación es el cuarto de servicio, que ahora fue convertido en una habitación. Faltaron otras partes de la casa por mostrar, pero eso ya lo dejaremos para los verdaderos interesados. Y bueno, desde aquí, desde la misma entrada del Parque Almendares, a solo unos metros de la propiedad, despedimos el vídeo de hoy. Recordándote que si te gusta este tipo de inmuebles, este tipo de casas, no dudes en suscribirte al canal, que se vienen próximamente muchísimas más de este estilo y parecidas. La semana que viene, por ejemplo, estaré publicando una casa en el reparto residencial de flores, que es una maravilla. Y lo que tanto esperan, el precio de esta casa es de 400.000 dólares. En la descripción estaré dejando todos los detalles y contactos a los cuales usted puede dirigirse en caso que le interese. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye.